misiones0619.correoargentino.com.ar y el otro sitio oficial es www.elecciones2019.misiones.gov.ar Vuelvo a decir, el proceso electoral, el día de la fecha ha sido con absoluta normalidad, con calma y con la responsabilidad y la madurez del pueblo de la provincia de Misiones. Desde el área de coordinación estamos satisfechos con ello. Encuentro aquí junto al diputado nacional por el Frente Renovador de la Concordia Social, Ricardo Huelvach, y entre los dos estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas en la medida que podamos responderlas. En una primera lectura, ¿qué atribuye la cantidad de gente que votó? Digamos, un 80% es histórico, ¿no? La juventud tiene que ver. Buenas noches. Es histórico, sí, en los últimos años ha crecido muchísimo la participación. Creemos que es por la expectativa de participación, en realidad, el pueblo misionero, en las veces que hubieron dificultades para llegar a este número, tenía que ver a veces, tenía que ver con el tiempo, es decir, si había dificultades. Y este tiempo que nos tocó ayer y hoy ha permitido que todos los misioneros en la provincia de Misiones pudieran acercarse a las urnas. Pero fundamentalmente creo que es la gran expectativa que había en la provincia por participar y por elegir sus autoridades. No se olviden que nosotros elegimos gobernador, vicegobernador, diputados provinciales y en los 76 municipios elegimos intendentes y los concejales. Así que estaba todo el espectro junto que nos permite a todos decir que las comunidades tenían mucha expectativa en esto de lo que nos decía también en algún momento nuestro gobernador que la expectativa de elegir nuestro universo, es decir, debatir las cosas de los misioneros sin mezclar con otras cuestiones nacionales o particulares de otro lugar. Como calificación, ya teniendo las escuelas cerradas, ¿qué resultado en cuanto a seguridad, en cuanto a participación de la sociedad en comparación a otras elecciones? Lo dijo Ricardo, en cuanto a participación, es importante la participación. En la última elección rondamos el 70% de personas que han ido a subsagar, estamos por encima del 80%, son datos parciales, pero... Y en cuanto a seguridad, la seguridad tanto interna como externa de los establecimientos educativos y de la provincia fue óptima, fue muy buena. Así que muy conformes con todo lo que fue la coordinación hasta el momento del proceso electoral que se llevó a cabo el día de hoy. Bueno, hicieron mención a dos aspectos, uno la jornada muy tranquila, de buen clima, eso me parece, se nota acá en Posadas porque, bueno, veo mucha gente en la costanera, no parece un día electoral realmente, bueno, ¿a qué se debe? Y el otro aspecto a preguntar es, bueno, ¿cómo siguieron la elección en Pozo Azul, que es toda una novedad, municipio 76? Yo creo que en esta etapa electoral en la provincia de Misiones, por lo menos lo que vimos, hay muchos aspectos que cambiaron, sobre todo la forma de campaña, creo que es la que ayuda a que hubiera un clima hoy muy tranquilo, porque no hubo agresión en ninguno de los aspectos, hoy no tenemos dificultades, porque tampoco hubo dificultades en todo el proceso de campaña. La modalidad de campaña de no agredirnos entre los frentes ni entre los propios candidatos de ningún espacio, hace que hoy lleguemos a una situación tranquila. Si la etapa previa hubiese sido violenta, seguramente en estos días también, en este día hubiese sido igual. No es así, no fue así, y fundamentalmente hay otros aspectos que fueron modificándose en la cuestión metodológica. Ustedes han visto que hay menos contaminación ambiental a través de afiches, gigantografía, y todo ese tipo de cosas, porque también la campaña fue por otros lugares que ustedes intervinieron muchísimo, que es los medios y las redes. Entonces creo que eso ha hecho que la comunidad esté muy tranquila, y sobre todo creo que el día de hoy también se ha prestado para que en la primera parte de la mañana, ustedes habrán visto por lo menos en la ciudad de Posadas, y en una parte importante de la provincia de Misiones, estaba el clima como frío. Entonces la gente demoró un poquito en moverse, pero después de las 10 de la mañana se intensificó hasta las 6 de la tarde. El pueblo misionero estaba celebrando un acontecimiento democrático y por lo tanto creo que las dificultades quedaron en otro lado. Y me adelanto, buenas noches, me adelanto un poquito. ¿Se sabe si el gobernador o la fórmula se van a concentrar aquí, van a seguir en sus casas, en algún local partidario, ya saben qué harán? Sí, tengo entendido que a partir de después de las 10 de la noche, seguramente en el local partidario va a haber una conferencia de prensa con las autoridades partidarias y también estarán seguramente la fórmula, obviamente, la fórmula, vamos a esperar previamente los comicios, como es necesario respetar, una vez que se sepa, seguramente vamos a estar ahí ofreciendo la conferencia de prensa que corresponde. El tema candelaria, el voto electrónico, no es la primera experiencia en la provincia, pero cómo se siguió ese proceso, teniendo en cuenta que el punto inicial para tenderse a toda la provincia, ¿no? Bueno, estamos expectantes de la dinámica que tenga el Bocomi, que por primera vez en un 100% se hace en un municipio. Veremos después de las 21 horas cómo se desarrolló ese proceso en candelaria y a ver la dinámica, sobre todo la dinámica que tiene en cuanto al escrutinio provisorio de los mismos. Aparentemente no hubo muchos inconvenientes, ¿no? No, no hubo inconvenientes, hechos aislados siempre los hay, pero nada que empañe el proceso electoral. Que vuelvo a decir, estamos más que satisfechos de cómo se llevó a cabo y como lo dijo Ricardo, cómo se desenvolvió. La verdad que la provincia ha tenido un día de elecciones a la altura de las circunstancias y mostrando al país su responsabilidad y su madurez democrática. Pasada las 18, una vez que cerraron las escuelas, muchos colegas informaron que fueron expulsados de las escuelas que no podían quedar. Es la primera vez que sucede algo así. Puntualmente en mi medio de las 53, todos los que estaban haciendo imágenes para Canal, inclusive fueron retirados por las autoridades. ¿Esto a qué se debe? ¿Hay alguna directiva puntual? No, o sea, hay un... Dentro de las escuelas pueden estar... Sí, pero dentro de los cuartos oscuros no. Y además esa normativa corresponde a la justicia electoral. Pero no creo que nunca haya ningún periodista dentro... En el recuento de votos no ocurrió, no se puede. Estar dentro del cuarto oscuro cuando las autoridades... Sí, pero fueron expulsados de la escuela, a la vereda directamente. Porque seguramente alguna cuestión normativa de la justicia electoral, pero no corresponde ni a las autoridades provinciales intervenir por alguna cuestión de seguridad, nada más. Bueno, el viernes cuando presentaron el operativo dijeron que iban a haber 33 centros de transmisión digital. ¿En qué medida va a agilizar el proceso para conocer los datos del escrutinio provisorio? Bueno, veremos después de las 21 horas cómo se ha desenvuelto este sistema. Creemos que en años anteriores, con un sistema de cómputos provisorios más pequeño, teníamos un resultado a X cantidad de horas. Bueno, hoy creemos que con ese proceso se debería acelerar. Como dije hoy después en la primera conferencia, todo tiene que ver también con aquellas mesas que vayan cerrando y el telegrama que vaya saliendo de esas mesas cerradas para poder concurrir a esos centros, llevar a esos centros el telegrama y posteriormente procesarlos y computarlos. Hablaban del respeto dentro de los frentes y demás, sin embargo, en algunas localidades del interior hubo encontronazos entre candidatos y fiscales y denuncias de robo de boletas. ¿Qué se puede decir al respecto? Sí, a ver, en el todo estos hechos a veces ocurren, pero han sido muy pequeños, no hubo gravedad, no hubo agresión, sino más bien creo que algunos cruces y roces propios a veces de algunas personas, pero entre los frentes no hubo ninguna dificultad y la gente, los cuatro frentes, no hay denuncia de ningún frente hacia otro frente. A ver, ninguno de los cuatro ha presentado ni se ha manifestado que hubo de parte de las autoridades de algún otro frente de agresión. Algunas particularidades siempre ocurren, pero es a veces por conducta de las personas, no porque hubiera alguna actitud ni de un suplema hacia otro. Hemos tratado de corregir esto en el tiempo y creo que la convivencia democrática que hay en la provincia de Misiones en este momento, debemos agradecerle a todos los participantes, no solamente arrogarnos las autoridades del gobierno provincial, sino creo que todos los que participaron, todos los contrincantes han sido muy leales porque se ha debatido y se han hecho propuestas. Una de las cosas que se corrigió muchísimo, y creo que casos aislados solamente ocurrieron, de denostar al adversario. Se han debatido cosas importantes para las comunidades. Entonces, creo que es muy, muy valioso ver el vaso medio lleno, que es lo que nos favorece a todos, celebrar un hecho democrático y la renovación, el Frente Renovador está agradecido también a los otros frentes por el hecho de que participaron lealmente todos, y una de las cosas que creo que ha sido un día realmente festivo y tranquilo. Ministro, si bien ya anticiparon un porcentaje mayor al 80% de los misioneros que se acercó a las urnas, ¿tenemos un porcentaje de cuántos jóvenes fueron dentro de este 80%? Aquí todavía no tengo, pero sí, seguramente daremos a conocer, ni bien tenga datos más precisos. Ministro, Belvax, en cuanto al voto electrónico que se hizo efectivo en Candelaria, ¿cómo fue el resultado en definitiva de la aplicación allí? Y bueno, ¿qué detalles se pueden apreciar a pocos minutos de haber cerrado? El resultado es bueno porque no hubieron hechos relevantes, desconozco un solo hecho, que haya algún tipo de denuncia respecto a la normalidad de la utilización del voto electrónico. Por lo tanto, quiere decir que funcionó adecuadamente. Además, en esto ustedes saben que hemos iniciado en las elecciones anteriores un proceso con mesas de extranjeros, por ejemplo, o mesas de testigos, ¿se acuerdan? Se hizo en Santa Catalina una escuela en Posadas, y ahora hemos iniciado este proceso, la justicia electoral, de hacer una localidad entera. Creo que es una muy buena experiencia para valorar y para evitar algunas cosas en el futuro. Si vamos hacia la totalidad, cuando haya seguramente mayores condiciones, seguramente vamos a ir a la totalidad del voto electrónico en la provincia. Es importante rescatar que ha sido muy, muy buena la experiencia del día de hoy.